Hemos café, café. Esto cabe ya les voy a reventar el culo a envidia, me da igual. Para mí que se les filtró que va a ser el nuevo evento de Halloween en este mapa. Ya lo pusieron todo. Ya lo ambientaron. Uff, Don Bizante. Tanto pensado. Claro, claro. Luego me echan las culpas a mí de hacer... Derick estás a la FK. Vale, Capri. Qué buena idea. Eso te iba a decir. Lo juego yo la otra mira y si nos rompen eso se activa desde el otro lado, ¿sabes? Cuando te quemas, Ivana te tira uno completo, te tira todo, ¿no? Le quemas todo, digamos. Eso ya no lo sé. Olé, ¿qué más? Primero, digamos. Ni idea. Ahí ya me pillas. ¿Crees que lo hago con la escopeta? No. Está bien. Uy, estupendo. Este personaje es mi sueño húmedo. Va a ser mi main. Sí, está. Está muy bueno. Estupendo. No es que yo no suelo tener mace, que me da igual todo, ¿no? Voy a echarle menos A-class. Está igual Sledge por aquí. En... Vaya, no quería hacer eso. Casi me viene. Un rastre. Flasean, Princey. Desde abajo. Va a abrir la mira. Desde abajo. Piano. Piano. Piano, Princey. Por ahí, anda. Ay. Joder, se ha matado entre ellos, tío. Y me ha matado. Tío. Tío. Si es que yo no me espero estas cosas. ¿Dónde, Derek? En pasillo de L. Estaba... Sofía. Ah. Está baixo, mano. Y no saben dónde. Estoy pendejo, yo estoy silenciado. Vale, y la A está en L. Vale, A está en L. Vale, A está en L. Sí, sí. A está en L. Sí, A está en L. Sí, A está en L. Ahora, con los personajes mismos, el destrozando mapas, vendría mejor en defensa, ¿no? Con la Aruni se puede, pero... Por Oryx, Aruni... La tengo que... Y ya. Slash. Que chupolo. Paleta, me comiste puro madre. No, no la has pasado. Al pedo. Cuarenta. Esta ya está en L, yo creo. No hay cámaras. La Aruni se tiene. Quince. ¿Por atrás de ahí? No, para mí usted está. Ah, no. No sé, tenía el Sebex ahí. Está tocado. Dale, quiero te ayuda. Me hago para matar. Uno por L. Eh, detrás, detrás. En L sí ya puseando trofeos. Que acaban de ver mis ojos, tío. Una persona disparando a la rune. Tengo los aquí conmigo. Interrobo. Interrobo. No vayas a por ella. Que así, que así. Que así. Que así. Que así. Corre. Corre. ¿Qué hace ahí, tío? Que la interrobo. ¡Qué guarros, chaval! ¡Qué tóxico, bro! ¡Tóxico! ¡No, no, no, no! No pensé que era tóxico. No pensé que era tóxico. ¿Qué? No pensé que era tóxico. ¿Qué? ¡Vamos por mail! Vamos así por todo el mapa ¿Dónde se están metiendo? Cuidado de la ventana no hay nada Pues se dan la bandería, ¿vale? Tengo unos astros Brichean la bandería Pero no El Madrid muerto ¿Dónde? Ya están dentro Ya están dentro Se escucha un carajo Ah, hay gente arriba ¿La bandería, David? A la izquierda, a tu izquierda Ahí es donde No, no Por ahí no puedes entrar ¿Puedes activar, David? Hay una runy en la bandería Pero cuidado ¿La has visto? La puedes activar si quieres Por si rotan En la puerta de la bandería hay una runy para activar Ahí Pasá, puto En la puerta, David, la puerta A la derecha Ahí arriba No, no, no No me entero Mira, déjalo ¡Joder! ¡Activar una puta runy, tío! ¡Ah! 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 Te decimos si te va por A No, de A no Quédate ahí Te va a plantar en B, yo creo Sí, yo también Pero no vayas, no... Tenemos un dron 15 seconds Ahí la he escuchado Espera, 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 espera ¡Pino, pino, 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 pino! ¡Pino, pino, pino! ¡Pino, pino, pino, pino! ¡Pino, pino, pino, pino! ¡Ay! ¡Está bien! ¡Ahí es! ¡Pero no me dejáis! ¡Es que, perdona! ¡Estaba justamente Dándole la espalda al dark! ¡Ahí me he puesto nerviosa, perdón! Que es que no... Entre eso y lo de la runy Que no sé lo que referecía Miguel No sabéis lo que es activar la runy ¡No! Plantión, ¿Oscuro es en todo el mapa Pero el visor de Shackle sigue estando más brillante Uy que bajan de FP eso, what the fuck A mi en el Season me bajó a la mitad y ya no me ha vuelto a subir Madre, yo lo tengo el chin ahora los FP Yo a 150 Si yo a 150 y antes tenía 300 No se que pasa Marcado el Lysium Uy que guarro eres Marcado el Lysium Está, se ha metido Aquí, aquí, aquí Te pulsea, te pulsea En una esquina Ha matado al Bandit en escaleras A salvo el pellejo de Todo el cual O estaba eh, estaba Necesito que me rompáis los Bandits Todo el puto mundo estando, mi culpa, mi culpa Es tarde A ver, te lo marco Lo que le fallé, lo que le fallé Estoy frío, estoy cansado ya, más que frío Sigue estando en el mismo lugar el Lysium No me lo sé El principal Mira Sanji, si quieres la mira Sigue No me lo creo No escaleras Todo Andy, está lleno de escaleras de roja Es que está... Está rumeando hasta la mira, tío Qué cojones Ahí tienes una nomás, Davy Si entras, pero bueno En la escalera está ¿Qué te atalgo? Espera, no puedo No puedo Sí, te digo si te va, tengo drone Te digo si te va Sí, en la escalera está Por detrás Si El dasho no... te va... Ah, no, muero Muero Ah, la mierda Se ha comido uno en... En... ¿Cómo se llama esa sala? Balcon Qué random juega esta peña, tío Sí, sí, es un hombre random Los inicios de Season son horrible Es rojo La gente juega muy raro Yo voy a callar, coño Tío No lo he visto Sí, la cosa es que yo tampoco lo he visto No sé cómo te ha matado Qué pin lleva el eso Cien, pues ya está Es increíble, o sea, se ha puesto en mitad la puerta y tú no lo ves Es que no me jodas No, ya está roto, ya está roto Cuidado Tachanka, Sanchi Cuidado Tachanka, Sanchi Cuidado Tachanka, Sanchi Bien abierto No entiendo cómo me dan, tío Estoy en bomba, ya ¿Tienes otro? ¿A quién has matado? Ah, mira Voy, 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 voy No puedo ver Pero no... Ah, estás muerto Estamos jodísimos Un poco nada, ¿no? Ahí en la... Entre la bomba y Astro en la puerta ¿Drone a Marta? Podéis dronear, tenéis tiempo No, no, es que... Es que me está implosionando el cerebro Es que ni en el cobre más bajo he visto algo así Y esto ya sé que no es... O sea, esa persona es cobre Yo digo... No he visto una cosa igual en mi santa vida O sea, dos miras... No, 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 no Paca, los emotes se desbloquean solo 24 horas ¿Qué? El otro está ahí, no en conexión Sí, sí Se lanzó una... Una gran A y se la copió Ahora hablamos de esa mira Ahí pegado está, eh Vale Me meto en punto Me... Mato la mira de una cuchillada Y me hago con su mira Yo sin... Sin tener mucho control de la situación Porque me he metido entre humos Entre candelas Mato la mira Entonces cojo su mira Y veo... Que está el Jägger al otro lado Digo... Cojonudo... Le piqueo por el lateral Porque tendrá la mira preparada Y lo mato ¿Cuál es mi sorpresa? Que me echo para la izquierda Pegando el prefire Y me encuentro En lugar de un agujero para disparar Otra mira Inversa Y cerrada Digo... ¿Qué cojones? O sea... Me ha petado el cerebro Y yo sigo luchando para la izquierda Y me mata otra persona Digo... ¿Pero qué clase de persona pone dos miras Una mirando para cada lado cerradas? Es que no tío Es que no Es que no A mi me pueden tío A mi me juegan así Me pueden Me pueden tío Es que no me lo esperaba tío O sea... Es que... Es que... Es que... Es que ni en el cobre más bajo he visto algo así Pero tío Las putas partidas de clasificación ¿Qué puto...? ¿Qué hacen? O sea... ¿Cómo funciona? Digo... Lo mato el piqueo y me encuentro una mira cerrada Digo... ¿Qué es esto? No sabes qué carajo llevar O por lo menos yo No sé qué carajo el personaje lleva Estaba abierto esta chanca Eh... Sí, sí... Ya me ha abierto piano Una es de fuerte piano Que se venga aquí la Ivana Por Dios Y abra Ella toma por el culo No hay mute No vas a poder abrir F Ah, no sé... Bueno, me voy a meter En él Y te quito el mute ¿De drone o...? Sí... Igual, al final, al final Ahí, ahí, ahí Marca, marca Vale, vale Pero está escondido en un muro Y el doque está ahí en marca Uy, lo que le he fallado a ese Sending gun Wtf, ¿qué ha pasado ahí? Uff, qué huelada el ticones Fuera ¿Valvo? ¿Qué? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué? ¿Reporting hacks? ¿Reporting hacks? ¿Le ha pegado el doque este de Walva, no? Se han alineado Digo, se ha muerto el doque ese de pronto Es que se han alineado el jagger y el doque ¿Tú qué cojones? Menos mal que ganamos Tío, pa' vídeo ¿Por qué no? ¿Por qué no está escuchando el grau?